El presidente Evo Morales se encuentra en Santa Cruz reunido con el CODELCAM. Roger Ramos tiene los detalles. Adelante. Esta reunión se desarrolla aquí en la terminal presidencial del Aeropuerto Internacional de Viru-Iru. Yo me encuentro con los diferentes dirigentes y ejecutivos de los movimientos sociales que apoyan al movimiento, al socialismo. Esta reunión es dirigida también por el presidente Evo Morales. Yo me encuentro con el ejecutivo de los trabajadores campesinos aquí en Santa Cruz, un Adolfo León. ¿Cuál es la importancia de esta reunión, por favor? Bueno, sí, efectivamente. Estamos en reunión del CODELCAM, del departamento de Santa Cruz, con la presencia del presidente Evo. Donde hemos decidido la gran concentración que se va a llevar a cabo en nuestro departamento del 2 de agosto en el Cambódromo, desde el cuarto a sexto anillo. ¿A qué hora va a ser esta concentración? La concentración estará empezando a las 4 de la tarde, pero el acto principal va a arrancar a las 5 y media. 5 y media va a estar hablando nuestro presidente Evo. Y queremos invitar a toda la audiencia para que puedan ser partícipes de esta fiesta. Para nosotros, los movimientos sociales de campesinos indígenas originarios de acá de Santa Cruz, puesto que vamos a recibir visitas de los otros departamentos también, hermanos, que van a llegar. Yo me encuentro también con la representante del movimiento social de las Bartolinas, que es aquí en Santa Cruz. Este es el arranque de la campaña electoral aquí en Santa Cruz oficial en apoyo al movimiento socialismo. Señora, buenas noches. Bueno, nosotros todavía estamos en una plena de coordinación para el 2 de agosto, porque tenemos una concentración. Entonces, estamos nosotros como organizaciones sociales coordinando con todas las organizaciones. Invitamos nosotros como dueños de la casa, porque van a estar de los nuevos departamentos. Entonces, invitamos del departamento de Santa Cruz a participar con la presencia, porque nosotros tenemos que garantizar con la participación. Entonces, por eso nuevamente recalco, para poder invitar a toda la población del departamento, porque antes se llamaba el Día del Indio, el 2 de agosto. Hoy se llama el Día de Revolución Productiva Agraria, Comunitaria y Cultural. Entonces, y eso es lo que para nosotros es muy importante, porque se llama otra ideología ese día que nos llamaba los indios. Muchísimas gracias. Gracias, entonces, están los movimientos sociales ya coordinando esta masiva, esta gran concentración en el Campodromo el día 2 de agosto con la presencia del presidente Morales, que también es el candidato del movimiento al socialismo para las elecciones nacionales.